Decidí que mi vida no se rinde Ni ante las ganas que a veces me ganan Ni ante los miedos que traen ansiedad Mis rodillas nada más van a doblarse Ante el doctor que sana pecadores El que se llama príncipe de paz El que ha peleado por mí Que murió por mí El rey vencedor El que ha peleado por mí Que murió por mí Y resucitó La victoria es de nuestro Dios Que está sentado en el trono y del Cordero La victoria es de nuestro Dios Que está sentado en el trono y del Cordero La victoria es de nuestro Dios Que está sentado en el trono y del Cordero Y este corazón es su dominio Jesús me quiere solamente suyo Y yo no me quiero de nadie más Oigan bien los cielos y la tierra Los que aquí están hoy cantando se rinden Solo ante Cristo, ante su majestad El que ha peleado por mí El que ha peleado por mí Que murió por mí El rey vencedor El que ha peleado por mí Que murió por mí Y resucitó La victoria es de nuestro Dios Que está sentado en el trono y del Cordero La victoria es de nuestro Dios Que está sentado en el trono y del Cordero La victoria es de nuestro Dios Que está sentado en el trono y del Cordero Oh, 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 oh Gracias.